Hola amigos, buenas tardes, amigos de todo el mundo, mi amigo Norberto aquí, tratando de hacer un video el día de acción de gracias, quiero enseñarles estos arbolitos que se me estaban secando y decidí podarlos completamente o pinzarlos como le llamen, estos son unas georginias y este es un olivo, tenía mucho tiempo plantado en esta maceta y la tierra ya estaba muy apretada y no le penetraba y se estaba secando de las puntas entonces decidí podarlo completamente y vamos a ver si lo podemos hacer que sobreviva porque se me hacía como que ya estaba muy, ya tenía muchas partes muertas, así es que vamos a ver que pasa en esta tarde lluviosa aquí en California, miren les quiero enseñar un poquito las plantitas que tengo, aquí tenemos unas plantas que puse en un troncón de un árbol que tenía el agujero ya hecho y me quedo muy bonito, aquí tenemos unas palmas de aguilas de higo palm, unos agaves tenemos cola de zorra, miren nomás que bonito el cactus, por ahí tenemos un manzano en una bandeja, aquí tenemos la madre de mil, se llama calanchoe y miren estos son mis ratos de pasatiempo los he estado haciendo este es un plato con una piedra muy grande y algunos arbolitos, esta planta es una higuera y estaba pegada en esa piedra y decidí plantar la higuera con la piedra, después le agregue este pino y le agregue este como se llama este de tantas plantas que nombramos, hasta se le olvidan a una, un higo, es un higo, miren esa es la la planta de manzana, la planté ahí chiquita me la encontré y miren ya como esta de grande por acá tengo otras, miren esta es un curry, hojas de curry leaf se llaman también tengo unos pequeños pinos ahí y otros curry leaf pequeñitos, aquí tengo otra grande de portulacaria afra con otro higo, a ver si los puedo enseñar de acá de este lado y aquí tengo unas pequeñitas que puse en otra bandeja todo esto lo estoy haciendo en, son pequeños jardines, jardines en miniatura ese es lo que hago cuando tengo algún tiempecito libre me desestreso haciendo estas cositas bueno pues ya que ya que regresen los arbolitos estos que podré se los voy a volver a a pasar, a poner en un video para que miren aquí tengo una un arbolito pequeño de una faica, berregueire se esta poniendo muy bonita acá tenemos más una planta de chaya unos nopales junto con unas lengua de suegra o con la de no se que le llaman a esta pero parece que lengua de suegra aquí tenemos un poquito más de chayas y aquí tenemos una una papaya, miren mucha gente me dice cuando ve la chaya oh mira que bonita papaya pero no, no es una papaya, es una chaya y esta es la papaya la hoja la tienen casi igualita bueno pues muchas gracias por mirar mis videos y los miran miren aquí tengo un poquito de cactus a ver si no me los mata la lluvia porque a los cactus no les gusta mucho el agua voy a ver si ya pasando esta lluvia los los pongo debajo de una de una tarpa o una lona o a ver que les pongo para protegerlos estas son las los árboles de catalpa que ya están perdiendo la hoja completamente ya se van a quedar los puros los puras varas y acá tenemos guayabos otras palmas de águilas seigo palms y por ahí hay más plantas voy a ver si hago un video con todas las plantas para que las conozcan miren nomas que bonita que bonita flor es una flor de plumeria amarilla entre blanca y amarilla está muy bonita aquí están arbolitos de catalpa ya un poquito más grandes miren estos los voy a plantar el próximo año en tierra en algún lugar donde se pueda para para que crezca y reproducir más bueno pues muchas gracias estoy tratando de salvar estos podocarpos podocarpos también estaban ya destinados a la basura y los puse aquí los plantea a ver que a ver que pasa a ver si si logro recuperarlos bueno ahora sí pues me despido de ustedes ojalá y les guste mi video nos retiramos con la vista de estos otros cactus que están aquí que estoy temiendo que se me vayan a morir ojalá y les quiera que no saludos para todos y ojalá y les guste mi video y le puedan dar por ahí un like gracias hasta luego